En vivo del 15 de diciembre de 2020 a las 15 horas 22 minutos Tenemos que la Secretaría de Movilidad tuitea esto hace 20 horas Conductor, ahora con la app CDMX puedes ampliar tu capacidad de viajes Solo tienes que descargar la aplicación que es completamente gratuita y utilizar el módulo Mi Taxi Es fácil, solo tienes que seguir estos pasos Pide un taxi desde la app, baja la app Taxi O Mi Taxi, vamos a ver el enlace Interesante información para los que estamos aquí en la Ciudad de México Vamos a ver en qué consiste Cómo descargar Mi Taxi Este, híjole, a ver si no tiene musiquita Porque el gobierno de la Ciudad de México siempre pone sus videos con musiquita y vale gorro Amigo del volante, ¿quieres saber cómo utilizar la app CDMX para tener más? Chispas, no, si tiene musiquita Bueno, pueden ver este video de la CEMOVI Parece que es un canal nuevo, no lo sé Voy a checarlo De la CEMOVI Secretaría de Movilidad aquí en la Ciudad de México pueden checar este video de cómo descargar mi taxi En Youtube Y bueno, la información la pueden obtener pues de aquí La Secretaría de Movilidad tuiteó esto el 14 de Diciembre a las 7 a las 19 horas Y este, pues yo lo estoy retuiteando el día de... Lo retuiteé cuando? Creo que el día de hoy Aparece aquí también en su Twitter Arroba Miki Noticias De acuerdo, para que, pues para que les pueda funcionar esa información A ver, déjenme ver porque, este... Ah, si me fui a otro lado, bueno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!